Nunca, nunca, vida mía, pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro Seguirá su rumbo ya atrasado Ya no quiero verte más, la cara triste Pues al ver tu rostro frío me da pena Sabes bien que mi amor te pertenece Y olvidarte sería una condena Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos en ellos tú verás Amor por ti, amor por ti Amor por ti Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos en ellos tú verás Amor por ti, amor por ti Amor por ti Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Partió tu amor por el canto Tengo 24, partí como a los 10 años Y me dedico al folclor En realidad Soy cuequero ¿Qué? Me diste en el corazón Pero hay un quinto coach Quiero que recargarte eso Que no está fuera completamente ¿Ok? Ese quinto coach Tiene que tener a este muchacho en cuenta Por favor Seba, te voy a explicar algo ¿Por qué te explico esto? Mirana te estoy escuchando Canta folclor Y te escucho tu voz cantando folclor Y siento la diferencia Pero yo creo que la canción Que interpretaste No nos dio la oportunidad a nosotros Como de ver tu desarrollo real De lo que tú eres realmente capaz de hacer Exacto Que hay mucho más Entonces vamos a tratar de apelar Al quinto coach Por favor Para que tú tengas la oportunidad Entonces de desarrollarte un poquito más Y que los coach puedan ver Que tú das para más Porque tú eres un gran cantante Tú lo hiciste excelente Por favor Sí ¡Suerte! Quiero que sonrías Quiero que no te desanimes Claro No ha pasado nada ¿Sabes? Esto no dice nada Está súper bien Con un par de botones Lo que nosotros Acuérdate que es una audición a ciegas Donde no estamos viendo interpretarte Estamos escuchando Así es Entonces Cuando una cosa es Cuando uno lo ven Y otra cosa es cuando no lo escuchan Exacto Entonces yo creo que fue lo que nos pasó Pero lo hiciste perfecto Increíble Nunca se quedaste Por eso apelamos al quinto coach Porque sabemos que tienes un potencial Quinto coach Eso Quinto coach Así que mi hermano Felicidades Felicidades Siga luchando Muchas gracias a todos Por la oportunidad Así que De verdad Un gusto conocerlo Venga Venga Gracias 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 Gracias.